Bienvenidos, nueva video reacción, feliz fin de semana, de manera sorpresiva, sale esto de Nino Freestyle, tiradera, musicólogo, el libro, lo indicó porán, suscríbete, ve a ver un fuera de cabina que salió en mi canal principal, te dejo el link ahí debajo con nada más y nada menos que el nagüero, tienen que verla, ya ustedes saben, metan mano, Nino Freestyle se llama prólogo, si en Google buscamos el significado de la palabra prólogo, es un escrito colado al comienzo, de una obra que se hacen comentarios sobre otra o su autor se introduce en su lectura, a menudo está realizado por una persona distinta al autor, o sea, es prácticamente una narración sobre una obra, Nino Freestyle, prólogo, musicólogo, tiradera, una voz de musicólogo de bajo filtrada, ahí vimos que decía la libreta, y que rapero el diablo es este sin identidad, eso del rapero más respetado, nada más te lo crees tú, vamos a hacerlo John Neon, que rapero el diablo, o sea, lo está tirando ahí de entrada, Nino Freestyle y quemó la libreta, quemó la libreta, o sea, que quemado feo, quemó la libreta, sin compasión, desenmascaremos este ratón, que priva de inteligente en cada canción, vamos al mambo, rapeo, ¿por qué Nino le tira? Por unas declaraciones de musicólogo en un programa, luego se van a redes sociales, y ahora ustedes están recibiendo esto de la mano de paparreacción, sígueme en Instagram, todo el que ve esta vaina, sube una historia, pero de verdad, coño, súbanla, eh, arroba luis, ni corporama, si tú invirtieras en educación, lo que gastas en Gin y Salmón, tu manager no tuviera que editarte la publicación, diablo, si gastara en educación, lo que gastas en Gin y Salmón, tu manager no tuviera que editarte la publicación, o sea, le está diciendo que no sabe escribir, y que es bruto la libreta, diablo, y ese código que Nino tira al aire, no, no, anda el diablo, o sea, siendo el único, dice Nino, ni así tú vas a ser el más respetado, le está diciendo que como rapero es malísimo, tiradera, Nino Freestyle, musicólogo en libro, la libreta, ETA, no te meta, Luis, mi corpora, en este reaccionando en tu casa, te lo estás vacilando, yo soy el mejor, y a mí los comunicadores me lo están, mamá, tú eres un infeliz que no tiene nada de moral, usando tu infidelidad para irte viral, qué mal, qué mal, por eso es que yo me rebozo, tanto que a Sara con cine, y no le han dado un papel de mal esposo, el diablo se va a lo personal, le está hablando de la relación con Ana Carolina, dice que usó el recurso de infidelidad para irse viral, ha estado en el cine, y no le ha dado un papel de mal esposo, o sea, que él le está diciendo aquí, eres un mal hombre, un mal esposo, Nino se fue a lo personal, o sea, cruzó la línea de la vaina música, pero ojo, aquí se pasa, porque es un psicólogo, y esas cosas son públicas, o sea, no es nada privado, es algo que domina la mayoría de gente en la farándula, de él y su relación con Ana Carolina, yo últimamente ando súper peligroso, yo sabe que no hablo mentiras, se notan como los desglosos, tú sales películas para que se burlen, un hombre tan mal actor, que hasta los cuernos le descubren, ¿por qué Nino martilla mucho con lo de las infidelidades, lo de los cuernos, porque es una herramienta para darle duro, y más que es una información de dominio público, dice tan mal actor que hasta los cuernos le descubren, o sea, que no sabe, musicólogo, el libro, pegar cuernos, lo está diciendo Nino Freestyle, lo bien, no eres fiti, tú eres 25 cent, y aparte de bruto, eres lambón también, yo pensé que tú sabes el gym, pa' verte bien, hasta que Acon frenó al patio, y fue como seguridad que te pusieron, ¡Diablo quemado! Acon frenó al patio, y fue de seguridad que te pusieron, o sea, ¡Diablo quemado! le está diciendo que su físico solamente sirvió para eso, bárbaro. Yannino Freestyle pasó a ser leyenda, ¿qué heavy que lo...? ¿Pero esa es la voz de musicólogo? Espérate, espérate, ¿pero esa es la voz de musicólogo? Vamos a escuchar. Eso lo dijo en una entrevista a musicólogo, Yannino Freestyle pasó a ser leyenda, ¿qué heavy que lo dijiste, pa' que la gente entienda? Yannino Freestyle pasó a ser leyenda, al final yo te entiendo si tú evitas estar contiendo, que lo usa de coro en la misma tiradera, o sea, lo que tú estás diciendo, valorando mi talento, te lo restrego en la cara, ¡Sí soy leyenda! ¡Sí soy la vaina! Le dice Nino. Yannino Freestyle pasó a ser leyenda. ¡Ajá! ¡Qué heavy que lo dijiste, pa' que la gente entienda! Yannino Freestyle pasó a ser leyenda. Ahí vienes con el segundo verso, el video está perísimo, con todo y que es una tiradera, se hizo una inversión, buenas tomas, blanco y negro, es lo único que le veo al video que podría cuestionar, ¿por qué el blanco y negro? Tratándose, entiendo que Nino lo hizo, y ahora reflexionando, por el tema de que es una muerte, está de luto. Sabe que yo soy mejor que tú, no te ofendas. Viene el segundo verso, viene el segundo verso, suscríbete al canal, subiste tu historia, arroba el Windy Corporan, dale ahora etiqueta, me voy a repostear a todo el que mande, y vean el fuera de cabina con el nagüero, durísimo, hay 100 dólares que voy a dar en el fuera de cabina, atención, cuando tú me digas en qué minuto el nagüero habla de Ariel Santana, vea la entrevista, coméntalo y mándamelo por Instagram. Este es mi canal principal, el Windy Corporan, porque este solamente es el canal de video reacciones. Vamos a piensar, dale Nino, y por qué utiliza lo de los guantes, porque el musicólogo, como muestra su cuerpo, es un tipo que físicamente le ha sacado mucha partida, Nino acá pone los guantes, o sea, va a boxear con él. ¿Cuáles son tus aportes al rap? Tú por la cultura nunca he hecho nada y tu tiempo sin conectarse debía no cambiar el flow. El diablo, tu tiempo sin conectarse debía no cambiar el flow, es el flow de la cantadera, pero Nino está con ese Nino, oye, pero Nino está cortado, para, claro, con musicólogo físicamente, el musicólogo es un tipo que ha invertido, me dijo a mí, casi ocho millones de pesos en su cuerpo, no es lo mismo, pero Nino se ve cortado. Ah, ese no es Nino, está bien, es otra gente, ese no es Nino, pensaba que era Nino, pero no, parece que es un fisiculturista. Ay, mi madre, el único rapero que su guerra ha sido en Dembow, o sea, que no la tienen rap, porque ha tirado en Dembow, bueno, los exponentes de musicólogo han sido demboceros. Una de las razones obvias de tu enojo fue que no quise grabar contigo y se te mató flojo. Ay, 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 el problema de la guerra, dice Nino que fue porque no grabó una canción con él, y si es Nino que está arriba vestido de boxeador, ahí lo vemos, simulando ser el que está tirando la batalla, que es el que está en la guerra. Te tengo en mi listado rojo, cuando acepte que soy mejor que tú, entonces te saco, o sea, no lo va a sacar nunca, porque el musicólogo no va a aceptar que Nino es mejor que él, o sea, no lo va a decir. Ojo, ojo con eso. No se va a tirar al piso, él va a decir que sí, Nino es mejor, Nino, o sea, que tú no lo vas a sacar de ahí, eh. A la rana no le pueden pegar sapo, diablo. Álvaro. A la rana no le pueden pegar sapo, quemado por el video viral de Musicólogo besándose con unas 10 mujeres, que esto ha sido muy cuestionado de manera pública, porque la gente no vio bien a Musicólogo. Esto fue marketing, eh. Lo que duró el chamaco, dudo mucho que tú empates, tu carrera vende clipe, yo vengo a recatarte. Clip Bay, o sea, cosas falsas, que mucha gente sabe que los youtubers utilizamos esto del clip Bay, tranquilo, a nosotros no, a nosotros no sale. Hace ya tres años del último tema que pegaste, se nota que los concursos dejaron de funcionarte. Álvaro, le da con los concursos, que Musicólogo, espérate Nino, espérate Nino, porque Musicólogo ha usado esta herramienta para ayudar a nuevos talentos. Ahora dice Nino que es un truco de concursos para pegar canciones. Álvaro, señores, le está tirando de manera personal con esto, eh. Me decepcionaste de que vi la verdad, no sé si es doble cara o tiene doble personalidad. Y que ponme ese dembow y de ahí quítame ese rap. Un incoherente que en el pecho tiene tatuado a Tupac. Y con incoherente Tupac, rapero, y él pide un dembow en vez de un rap, le está dando. Recuerden o vean que Nino le está dando a Musicólogo más, diciéndole que no es rapero, quitándole esa raya, que se ha puesto Musicólogo, que todo el mundo se la da y dice que Musicólogo es de los mejores raperos del patio. Pero al Nino hacer esta guerra y titarle ese mérito, darle por ahí, le está tumbando la moral y el nivel artístico. Borro, borro, te atrevas a decir que te pegaste solo donde Meneo H te escribía locoros. ¡Ay, Meneo H! ¡Ojo! Bueno, bueno. Nino está haciendo fuertes revelaciones. Meneo H es un compositor, un tiguerito demasiado duro, que es artista, que le va a llegar su momento. Así que grábe ese nombre, Meneo H. Un saludo para el Durísimo. Te atribuyen éxitos que son de todo, pero como dice el dicho, mientras sea caperucita que hable, el malo va a ser lobo. De modo, tu pesadilla empieza cuando Nino empieza. Mi consejo es que use mala cabeza. Tu pesadilla empieza cuando Nino empieza. O sea, yo soy tu pesadilla, yo soy el que te pone a temblar. Vamos a ver, porque el musicólogo debe responder. El musicólogo tiene que tirar y tomando en cuenta que Nino Freestyle es un rapero que tiene la vaina prendida porque estaba en una guerra con Wilmer Robert, lo ha retado y al tirarle alante pica y si musicólogo no responde, ¿qué pasa? ¿Gana Nino? No la pesa. Si rapeara la forma, te lleva cuarto a tu mesa, pues te da la... Si rapeara la forma, espérate, 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 dale atrás, dale atrás, dale atrás, dale atrás. Si empieza cuando Nino empieza, mi consejo es que use mala cabeza y menos la pesa. Si rapeara la forma, te lleva cuarto a tu mesa, pues te da la bienvenida a la pobreza. Ah, si rapea, creo que es que él dice. Bienvenido a la pobreza. O sea, que a nivel de rapero, tú no la tienes. Bienvenido a la pobreza, no vas a pegar otro rap, no hay forma de conectar. Nino, me gusta el video con todo y que es sencillo. Le digo, el blanco y negro lo usan para simular ser una muerte. ¿Fuiste? Atención, termina de ver esto y voy a ver el fuera de cabina con el nagüero en mi canal principal, Luis Mi Corporán, que tenemos un millón de seguidores. Le voy a regalar 100 dólares al que me diga dónde él habla de Ariel Santani y me lo mande por Instagram. Pero tienen que ver y darle like, comentar la entrevista del nagüero fuera de cabina. Teresa, ya no te quedan ni fans. Regale a Dios que no te cierren Instagram. Una pregunta, ¿dónde estarás de Achan? Quizá en el mismo lugar que quedó el tema tuyo con Nicky Jan. ¡Bum! ¿Dé Achan dónde estará? En el mismo lugar que quedó el tema tuyo con Nicky Jan. El diache. ¡Bum! ¡Achicharrado! ¡Bum! 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 ¡Lo ha sonado! Tú eres muy vil. Nicky quiso contribuir. Pero si tú no pegas de en bó ¿Para qué diablo grabar drill? Tienes que darte vergüenza y reconocer que eso no fue un aporte a tu carrera. Fue un atraso para la del que... Bueno, ahí le dice lo de Nicky Jan. Nicky Jan al colaborar con musicólogo. Dice Nino que fue un atraso para la carrera de Nicky mientras que para musicólogo fue una ayuda. ¿Y por qué le restrega en la cara este tema? Porque no ha sonado como otras canciones de musicólogos como Dembow. ¡Qué cruel! Esto es un prólogo para musicólogo que va a casear psicólogo por culpa de este tema. Cuando él analice tu sistema posiblemente salga mencionar Nino ha sido tu mayor problema. Bueno. señores tiro duro Nino tiro duro Nino vamos a esperar que la libreta ETA responda o dé señales de que va a responder porque hay un fuego feo Nino picó alante con esto no quiere decir que ha ganado porque hay que esperar una respuesta para que la gente entienda y al ponerle esta nota de voz le resta punto porque ya musicólogo en algún momento se la dio dice Nino Freestyle pasó a leyenda y hablo que duro prólogo durísimo Cristian Rijo dirige desde la romana para el mundo Nino Freestyle en la casa papá reacción pendientes a este canal por si musicólogo responde este fin de semana